al Distrito Nacional. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto de este lado, una mujer agradecida de Dios, agradecida de esta audiencia, la gente que comenta, la gente que acaba Manolo, que me acaba a mí, la gente que nos felicita. Gracias. Sigan comentando lo que ustedes quieran, pero sigan comentando. Denle a la campana de notificación. ¿Se le da like a esto? Sí. Que le den like también. Y por supuesto, suscríbanse. Y envíenlo. Cuando ustedes quieran que la gente vean la entrevista, compártanlo. Envíenlo por WhatsApp, por DMD, Instagram. Y a lo que se lo compartan, sobre todo a otros medios, que den el crédito. Señores, si no pueden ser tan descarados. No lo asuma como suyo. Exacto. Usted lo toma, no hay problema que lo toma, tomas un corte, pero da los créditos. Debo reconocer que José Peguero sí da los créditos. Porque es un medio. Pero hay otra gente que son... Pero no, otro medio lo tomó. Y nos dio los créditos. Sí, es verdad. Pongamos Cachicha. Ah, ok. Exacto. Da los créditos. Tú sabes que Cachicha fueron los pioneros en coger las cosas de YouTube. ¿Verdad? Sí. Y después ponerlo. Eso porque Cachicha se hizo. Sí, sí. Un saludo a los muchachos de Cachicha. Así que gracias a todos por estar ahí. Y hoy tenemos a un invitado que es realmente un científico de datos. Comparte con nosotros Darian Vargas. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Darian! ¡Bienvenido, Darian! Yo lo que quiero saber es que aquí vamos a hablar de todo. Yo te propuse a ti aquí. Y Manolo estuvo de acuerdo con que tú vinieras una vez al mes. Es verdad. Sí. Y usted no quiso. Pero él lo ha cumplido. El prefirio está con Charlie. Y no con nosotros. Pero está bien. Charlie, amigo mío, yo lo quiero. Un buen hombre. Sí. Aquí sufren. Aquí hay un problema que tiene el dominicano. El dominicano prefere estar donde le pagan bien y no donde trabaja grande. No sé por qué. Así es. Yo no entiendo por qué. Qué raro. Yo no entiendo. Qué raro. José, trae. Darian, tú estás caliente. Oh, dale. Cuéntame por qué. Dale. Porque la gente ha entendido, dentro de tu discurso de datos, que tú estás promoviendo el no estudiar. Cuando tú eres un hombre graduado de telemático. Yo soy telemático. ¿Qué es eso? Explícale a la gente. Yo soy un híbrido, un ser humano que sabe tanto de programación como tanto de comunicaciones. Yo soy de electrónica y de computadora, pero yo no me dedico a eso. Oye, qué bello. Ese uno. La segunda, ¿cuál es? La segunda, yo tengo una maestría de inteligencia artificial. De esa sí vivo. Esa sí es buena. Porque eso es lo que está ahora. Y tiene una tercera ahí. Sí, en comportamiento humano. Ok. Que hay que tú te das cuenta cómo funciona. Es que me doy cuenta para manipular a una gente. Oye, qué bello. Ay, tu novia. ¿Tú tienes novia? Esposa de ocho años casada. Ella tiene ocho años casada. Sí, casada. Muy bien. Oye. Darian, yo sé que nadie te ha preguntado, ¿dónde tú estudiaste? Ah, yo estudié en la escuela, tú dices. Desde el inicio. No, 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 no. ¿Dónde tú estudiaste? Todo eso. Demática. Ah, ok. Esa cuestionática. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, matrícula 2009-71. ¿En la Pucca de Santiago? En la Pucca, no, de aquí. De aquí, ok. Oye, tú tienes título de verdad. Así mismo es. Y yo lo publiqué ahí para que Nuria sabe que ya no es la mesí que certifica. Es Nuria. Primera vez que un ser humano en un país es la certificadora del título. Mira. Ya, ya para tú potillar un documento, no tienes que ir a la mesí, tú vas a donde Nuria. Y Nuria dice que sí, tú vas a ir a la potilla. Porque Nuria te hace una investigación de tu tatara tatarabuelo, y ahí tú te das cuenta. Y luego yo tuve la oportunidad de que conseguí un trabajo llenando un problema en una página que se llama Cagol, y hice en el Politécnico de Milano y la Universidad de Génova. ¿Online? Online, completamente. Antes que tú desarrolles eso, porque lo importante es la retención, hablamos de eso ahorita. Explícame cómo es que este jovencito, creo que se llama Samuel, por segunda vez gana un campeonato mundial de videojuegos. De videojuegos. Una cosa espectacular. Un dominicano. Yo lo analizo. Por segunda vez ese muchachito ganó. Explícame cómo es. Yo analizo eso y yo digo, ¿qué pensarán los padres cuando ven a su hijo triunfar jugando videojuegos? Yo sé que a esos padres le dijeron, pero muchachos, el diablo, deje ese juego, que tú no vas a llegar para ningún lado. Una gente que vive jugando el día entero videojuegos, he tapado de aquí. Y los psicólogos diciéndote. Hay que estudiar si tú quieres vivir. Ejeetigre está ganando de dólares, mucho. Sí, otra vez ganó 250 mil dólares. Lo eSport es una carrera. Mundial. Es una carrera. Pero espérate, espérate, vamos por parte. Mundial. Por segunda vez. Eso es verdad. Primero, hay un conflicto con los niños. O sea, por ejemplo, mi hijo, que cumplió dos años, mi hijo coge el control, va a ponértelo más simple, y me hace, y apaga el televisor y lo prende. Pero ella después no sabe. Entonces, para YouTube, si lo tengo en algo, porque quiero que esté tranquilo, él cuando viera un anuncio, él le da a omitir anuncio. Ya sabe que es eso. Tiene dos años. Entonces. Ah, pero que no lo haga con este programa. No le enseñé eso con este programa. Entonces. Clientes. Yo como madre, ¿qué digo? No. Y mi esposo, hablamos de eso. Menos pantalla. El niño tiene que hacer más actividad de física. Vamos a ponerlo otra vez en natación. Que el campamento. Que esto, que lo otro. Entonces, cuando uno escucha eso, tú dices, pero espérate, yo quisiera que mis muchachitos se metieran en eso. Pero psicológicamente, le afecta el cerebro. Un videojuego. Pero yo te quiero decir una cosa, Anabel. Los seres humanos, todos, no nacieron para ser brillantes. ¿Eso es verdad? Necesitamos idiota como yo. Ocho. Estupido como usted. No, no. A mí no me vaya a decir nada, dame el favor. No me vaya a decir nada. Para que la vida tenga diversión. Imagina que todo el mundo sea. Manolo. Manolo. No. 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 Ahora, espérate. Ahora le dije a ti. Dale, dale. Explica. Explica. Solamente hay contable en el país. Solamente abogado. Solamente doctores. Solamente odontólogos. Solamente que vamos a tener administrado de empresas. La nación tiene más opciones académicas. Pero no deben haber profesiones que necesiten la nación. Sí. No necesariamente gente que necesite ganar cuartos. Pero mira lo que pasa. No está mal ganar cuartos. Ojalá y todos fuéramos millonarios. Yo estoy de acuerdo. Pero mira, no es que el país no necesite psicólogos. Es que el país necesita especialistas de la psicología. Ya estamos hartos de psicólogos. Son demasiados. Tú dices, por ejemplo, psicólogos. Para ponerte el ejemplo. Especialista en niños autistas con trastorno del habla. Especialista en terapia de duelo. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Diferente forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo dependencia. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que una persona va y se gradúa de psicología. ¿Y cuántas personas en Dominicana tienen el dinero para ir a hacer una maestría? Cuesta un dinero, una maestría. Sí, sí. Pero lo que pasa es que cuando tu primer sueldo es 20 mil pesos. Es duro. Es mejor mirar a Honguito. Y no al título tuyo. Porque es muy posible que Honguito en dos fiestas va a ganarse lo que tú vas a tardar 10 años en ganar. Las primeras van a ser a medio millón. Ya usted puede ver. ¿Usted cree que Honguito no? Las primeras fiestas de Honguito van a ser a medio millón. ¿Pero qué es lo que él canta, Manolo? No, él tiene siete. No, es que tú no estás entendiendo. A la vez en el siglo XXI, la gente no vaya a ver a Honguito por lo que canta. ¿Y por qué? La gente vaya a ver a Honguito porque es un hombre que mató a una persona, duró un año preso, salió y la gente dice es un superhéroe. Vamos a arreglar eso. Estamos en la época de la apología del villano. Mira, muchacho, el superhéroe no es el antihéroe. Vamos a explicar eso, Darían, para que no quede en el aire. No fue que le salió, sino que tuvo un cambio de medida donde no tiene prisión, sino garantía económica y presentación periódica y no puede salir del país. Anabel, mira, eso que tú dijiste, lo entendiste, tú y es una belleza para el dominicano común y corriente. ¿Tú sabes qué? Está en la calle. Está en la calle. Y va a producirlo. Eso es lo que tú tienes que entender de esta era. La gente no está viendo. Oh, tiene que hacer presentación periódica. No puede salir del país. La gente lo que está diciendo, ya el hombre está en la calle. El hongo está en la calle. Lo que suena es medio millón. Eso es lo que suena. No suena. Por eso, Anabel. La variación de la medida. La gente no repara en eso. Entonces, la gente que me adversa, que cada vez que yo me paro en un lugar, hay mucha gente que me... Cada vez que tú hablas, tiene más adversario. Que me dice mucha gente. Y yo le digo una pregunta. ¿O tú no puedes ir al súper? Una pregunta. Una pregunta que yo le quiero hacer sencillo. Yo reflexionando con los seres humanos. Escúchame, lo voy a decir bajito. ¿Es obligado a usted, universitarios? ¿Es posible que usted nació para ser Zacatecla? Yo no sé si así que se pronuncia la palabra. Zacatecla es un desenterrador de muertos. Tal vez usted nació para pegar blo. Tal vez usted nació para ser soldador de varilla. Para ser mecánico. No es un delito ser bueno en los dones y talentos que Dios te dio. Todo el mundo no puede andar en saco. Todo el mundo no puede andar en ser pelotero. ¿Tú no ves que llegó un momento en este país que todo el mundo quería ser pelotero? Y ya eso cambió porque ahora todo el mundo quiere ser desboltero. Sí, el espíritu... Lamentablemente los dominicanos siempre han tenido un espíritu gregario. Claro. Hay una tendencia y se va todo el mundo por ahí. Bachatero, todo el mundo bachatero. Ahora estamos en posca. Vámonos todos en posca. Sí, sí, sí. El diablo te importa. Todo el mundo. No, fuimos por ahí. Entonces, oye, una cosa para terminar mi idea. ¿Qué es lo que yo le quiero decir a los seres humanos? Señora, hay personas tan torpes, tan torpes, que no se les debe permitir ni siquiera una escuela pública. Esa gente hay que ayudarlos. Paso a aplicar. No, paso a aplicar porque ustedes no están entendiendo. No, un suicidio. Un suicidio. Mira, una persona, no existe una humillación más grande que tú vayas a un lugar donde tú eres un inadaptado. Es una falta de respeto. Sí, eso es verdad. Es como que yo te diga a ti, Manolo, duraste desde primero de básica hasta cuarto de bachillerato, sacando 70 en matemáticas. Y yo te diga, tú vas a ser un buen ingeniero de la NASA. Pero mira, hijo de la gran chapia, tú eres enemigo mío. Tú eres enemigo mío. Yo soy un torpe. Yo no sirvo para eso. Le cuesta al ser humano identificar cuando tiene debilidades. Yo no sé escribir bien. Tú no estudiaste con mucha gente que no pasaban, que se la pasaban en la universidad. Muchachos, que yo estudié con gente que yo le preguntaba, ¿ustedes son humanos? ¿Ustedes son gente? ¿Por qué no? Porque yo llegué a muchos jóvenes que se sentaban, ¡pam! La mochila. Llegó una época en la escuela pública que la gente se pone en la mochila y nunca se la quitaba. Yo le decía, una pregunta, ¿esa mochila, qué función lleve en tu cuerpo? Y él me dijo, cargarla. Exactamente. Pero señores, me llama, Rochi sube al escenario con una mochila. ¿Pero y por qué? Porque sube al estilo y vive con un pasamontañas puestos en un país que el calor se come a la gente. Yo pensaba que tenía un pasamontañas o algo así, o una mancha. Entonces, Anabel, tú que eres madre y tienes un bello hijo, tú tienes que ser la primera en darte cuenta cuál es la mejor habilidad que tiene tu hijo. Y donde él es malo decirle, mira, tú vas que vos no juegues. Ay, no, no juegues eso, va a pasar vergüenza. Está pidiendo tu tiempo. Juega mejor parche o monopolio. Ahí eres duro. Sí, pero para eso el papá tiene que tener la habilidad de detectar habilidades. Así es. Porque si el mismo papá no la tiene, no debe ser el papá. Pero me dice mi madre, mi madre que no estudió, no tuvo la oportunidad de estudiar porque no tenía recursos. Luego sí hizo mucho dinero y me pudo pagar toda mi educación a mí. Una vez mi madre me está diciendo, Darian, yo necesito que tú me diseñes este modelo financiero para mi negocio. Yo comienzo a explicarle. Cuando ella lo vio, ella dijo, espérate, la vida no me ha dado resultado así. Yo compro en tanto y vendo en tanto. A mí no me hablen de cálculos, proyecciones, de costo, de factibilidad. Porque el dinero en el tiempo se va a traducir en una variable aleatoria que se va a transformar en el tiempo. ¡No lo entiende! ¡Claro! ¡No lo entiende! ¡Uñame para eso! Pero es buena para algo que yo no sé, negociar. Inteligencia aplicada. Aplicada. Entonces, eso le duele al ser humano, le duele por dentro. Tú me puedes decir, Darian, tú no pronuncias bien las S. Está bien, no lo soy, no lo voy a hacer. Me vas a decir, estoy aquí, estoy muerto. Pero soy bueno en otras cosas y le saco provecho a eso. Pero los dominicanos queremos ser buenos en todo. No es posible ser buenos en todo. Y mi mensaje final, porque no quiero hablar de eso, mamá, papá, si me ve en un supermercado y tu hija cambió de carrera por mi culpa, regálame algo porque la salvé. ¿Y por qué tú dices que la salvaste? Bien, ¿por qué la salvé? ¿Hacia dónde va el mundo? Vamos a pararnos ahí. ¿El mundo va hacia personas que tengan capacidad para planchar? No. ¿El mundo va por una gente que empaque? No. No. Y ahora las vainas son solas. Todo que es automático. Ajá. Máquinas sustituyéndote de forma sistemática. ¿Tú sabes qué significa eso? Sí. Que para 30 años los idiotas van a tener que certificarse porque van a ser tan poco que cuando tuve un idiota van a decir, ¡ay, vi un idiota! ¡Ay, caramba, vi un idiota! ¡Qué tanto tiempo que yo tenía que no ver un idiota! Vamos a poder jugar. ¡Idiota! ¡Idiota! Porque van a hacer caso. ¿Por qué van a hacer caso los idiotas? Porque el mundo te va a obligar a estudiar de forma inminente. Recoger basura no va a ser una habilidad. No, 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 prepérate porque recoger basura no es habilidad. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a discutir. Una cosa es oficios elementales. Cómo recoger basura, quizá limpiar, que yo entiendo para los cuales no se necesitan habilidades intelectuales de ningún tipo. Ni siquiera habilidad física. Son oficios elementales. Entonces, esos seres humanos, yo entiendo que con el tiempo, deben ser capacitados con tiempo. O sea, que no lo va a hacer porque la humanidad es demasiado tendente hacia el comercio, no hacia el ser humano. A la mayoría de los seres humanos lo están preparando para ser clientes. No para ser entes, seres. Que es para lo que debe la escuela prepararte integralmente para tú ser un ser humano capaz de vivir, convivir y sobrevivir. A que al avance de los tiempos y adaptarte al avance de los tiempos. En eso yo creo. Entonces, incluso hay un libro que yo te iba a mencionar que se llama, poca gente y de la mayoría de la gente debería citarlo, incluso implementarlo y tenerlo como libro de texto en las escuelas, que yo leí hace mucho. Se llama La revolución de la inteligencia. Donde él dice, el autor dice, deben enseñarle a la gente a ser inteligente, a cómo se motiva, se activa la inteligencia. Más de convertir las escuelas, lo que son la mayoría de la escuela, en almacenes de datos en la cabeza. De datos que, total, después se hacen inútiles, porque ni siquiera están enseñados con una pedagogía que permita que el ser humano aumente su poder cognitivo. Y que pueda ser cada día más inteligente y más hábil para hacer deducciones y ser mejor perceptivo en la vida diaria. Entonces, lo que yo creo es, Darían, que si bien debemos abogar por hacerle entender a la gente, no estudies algo que mañana te haga inútil en la sociedad y que tú digas, ¿qué hago ahora? Me van a sustituir por una máquina. Porque hacia eso es que va la mayoría de las cosas. La mayoría de las cosas no van hacia pensar en el ser humano, sino en el beneficio. Me da más beneficio una máquina que hace el trabajo de 10 que tener a 10 personas. No se enferma, no se embaraza, no es habladora. Exactamente. No dura más de 20 minutos fumándose un cigarrillo o comiendo. Sí, sí, claro. Los abogados siempre van a necesitar. Porque no hay una cosa que practique más la mentira que un abogado. Entonces, la mentira en el tiempo nunca va a desaparecer. Mientras la mentira exista, necesitamos abogados. Yo lo que siento, perdón, que hay que... Será por Amazon venderlo y buscar otra manera de vender inteligencia. Porque se está escaseando mucho. Pero espérate, se puede... O en botellita de agua. Hay que buscar la manera de vender, aunque sea un chiste de inteligencia. Mira, tú dices eso, tú dices eso relajando, pero una persona... No, de verdad, en serio. Como tú dices, idiota, ¿puede llegar a ser inteligente? Vamos a definir lo que es idiota. Porque ser idiota no es malo. Ser idiota es una persona que no puede hacer nada de lo que el mundo ofrece. Él vive en su propio mundo de idiotez. O sea, él es un genio dentro del mundo de él. Perdón, que no es lo mismo que un autista. Sí, no es lo mismo. Es muy diferente a un autista, que es un espectro muy distinto. Es una cosa muy distinta. Exacto, muy distinto. Para que la gente no vaya... No me confunden. Porque hay gente que tiene una recarga de cultura y la aplica donde dice aquí es que me cabe, donde no le cabe. Así es. Entonces, yo no sé si ustedes vieron que en China hay un señor multimillonario que tiene 27 años tratando de entrar a la universidad. Sí. Sí, y este la ve, 27 que falló, el pobre. Entonces, ¿qué significa eso? Que en China le están diciendo a ese millonario, es verdad que usted tiene mucho dinero, pero la habilidad que nosotros necesitamos para usted entrar a tu universidad, usted no da ni para recoger basura. Eso es lo que le está diciendo la universidad, pero es millonario, porque la gente no entiende esto, que lo voy a mirar. Escúcheme, hay personas que van a la universidad a buscar un título para convertirlo en dinero. ¿Verdad que sí? Sí. Y hay personas que van a la universidad a buscar conocimiento para convertirlo en dinero. Ahora vamos a buscar esto para que ustedes me entiendan. Hay más personas ricas con títulos que buscaron dinero que los que buscaron conocimiento. El que busca conocimiento, su riqueza es saber más. ¡Ay, qué bien, eh! Pero el que va a buscar dinero, lo primero cuando te saluda, dice, yo soy licenciado fulano de tal. Cuando una gente me saluda así, yo digo, ay, ay, aquí hay problemas. O cuando me hacen así. ¿Qué es eso? Lo primero es que el anillo no se usa. Y grande, así, Manolo, mira, mira. Yo digo, señor, ¿usted quiere que lo besen? Aquí, le besen la mano. Entonces, yo siempre le digo esto a los jóvenes. Si usted va a la universidad para hacerse rico, no es necesario ir a la universidad para hacer dinero. No. Hazte un curso online de emprendimiento, de negocio y emprende algo. Ahora, si tú quieres ir a la universidad para buscar conocimiento, tener el bien común, lo mejor para ti, pero lo mejor para tu entorno. Porque cuando una persona estudia medicina, hace una especialidad en cardiología, es una persona que va a ganar dinero, pero también va a salvar vidas. Una pregunta que nadie te ha hecho. Otra pregunta que nadie ha hecho. Ah, sí, es diferente. ¿Qué estás representando más lastre en el desarrollo intelectual de las personas, aunque parezca irónico? ¿La escuela o la universidad? Cuando los muchachos llegan a la escuela, se hacen esta pregunta. ¿Y qué fue lo que yo aprendí? La mayoría de jóvenes comienzan desde cero en la universidad. Desde cero. ¿Cómo? ¿Pero qué no puede ser, Daría? Pero déjame explicar. Cuando los jóvenes toman el examen de admisión, ahí se dan cuenta que antes de tú entrar a tu carrera, a la universidad tuvieron que hacer un programa que se llama preuniversitario. Ese preuniversitario es que tú tienes que pagar un semestre. ¿Para qué? Para nivelarte. Porque tú no llegaste ni con la competencia necesaria para entrar a la universidad. Para compensar todas las lagunas que tú tienes. ¿Y tú sabes qué significa eso? Por eso que yo digo que un día yo tengo que ser ministro de educación para aplicar esto que yo lo voy a aplicar. Ponga mi atención a lo que voy a hacer. Adelante, profesor. Primera medida, un resort, todos los profesores. Voy a ir por región. En región de Ciudadano, vamos por un resort todo. ¡Levanten la mano los maestros que tienen deuda! Muchachos. Buen mundazo. Hasta tú levantas la mano. Las estadísticas están ahí y dicen que el 38% de los maestros deben dinero. Sí. Ok. Una gente con deuda tiene capacidad de enseñar a otro. Tú estás loco. Cuando yo entro a este salón de clases, estoy esperando. Me pagan el 30. De los 40 mil pesos que me pagan, debo 29. Con esos 29 que no me pagan, me quedan 11. Y viven maquinando lo menos que tiene pasión. Para enseñar, tú tienes que tener amor. Porque enseñar es un acto de amor. La primera medida que yo voy a tomar es decirle a los maestros lo siguiente. Le voy a duplicar el sueldo y eso no va a resolver ningún problema. Eso no va a resolver ningún problema. Yo necesito profesores que tengan pasión para enseñar. Esa es mi primera medida. Concientizar al maestro que le voy a pagar el doble. Pero para demostrarle que es pasión de verdad que se necesita. Y voy a crear tres niveles de escuela. Para las ratas. Las medias ratas. No, pero dale. Y lo que quieren es ser ratas completas. Pero dale. Voy a explicar. Sí, claro. Porque la gente. Media ratas. La gente. ¿Tú sabes lo que me da cuerda? Que la gente cuando tú le dices. Que es de ministro. Cuando tú le dices rata, se enojan. ¿Tú has visto algo más brillante que una rata? ¿Tú has visto la rata como arrastran un huevo sin romperlo? ¿Ustedes han visto como una rata se bebe un galón de aceite con el rabo? Búsquenlo. Estúdienlo el animal. Pero que, ok. Lo que más es lo. Es una inteligencia. Es un instinto. Búsquenlo. No, instinto. Y cuando se comunica. Es una inteligencia. En un laberinto. Yo te tiro en un laberinto a ti. A ti. ¿Verdad que sí? Por diez días. Y tú. El día. Exactamente el día diez. Logras salir del laberinto. Y ahora voy yo. ¿Tú sabes qué? Porque tú, todo lo que hiciste dentro de ese laberinto fue tratar de salir. ¿Tú sabes qué hace la rata que está ahí adentro? Deja huellas para que los que vengan atrás puedan salir rápido. Los humanos no hacen eso. Y como un animal como ese tiene capacidad de tener humanidad que tú y yo no la tenemos. Ok. Explíquenoselo. Ahora bien. Lo que quieren ser rata. Rata no. Rata mediana. No, primero lo que quieren ser rata. Los ratatás. Sí, bien. Escúchame. Ok, dale. Existen profesores que fueron a estudiar magisterio porque su única oportunidad en la vida era esa. Ajá. Es verdad. Era esa. Sí. Y esas personas que tengan esa característica le van a dar clase a esa gente. Ajá. Porque se van a entender. Ajá. Miren por qué. O sea, un inecto no debe ser profesor. Sí, no debe ser profesor. Porque vas a transferir inectitud. Escuchen esto. Vamos a estar claros. Sí, escuchen esto. Pero, o sea, ser maestro debe ser... El trabajo más hermoso del mundo. Sí, es verdad, es verdad. Donde yo veo un maestro debería arrodillarme. Sí. Porque yo creo mucho en la educación. Ahora, escuchen esto. Debe ser un gurú. Escuchen esto para que me entiendan. Ajá. Cuando yo haga esa escuela para ese tipo de ser humano que nació porque sus padres un día se pusieron de acuerdo e hicieron el amor, se fecundó y trajeron ese elemento al mundo. Y tenemos que educarlo. Pero no se puede gastar mucho dinero en esa persona. Porque él decidió no ser más que rata. Entonces, cuando tú termines la escuela, va a decir bachiller y a una nota en grande abajo, ineficiente. ¿Qué significa eso? Ok. Pero eso es un trauma. No, eso no es un trauma. Es que yo lo voy a ayudar a ser grande. Ok, dale, dale. Ahora es que uno, escucha. Dale, dale, dale. Cuando ese muchacho termine, la habilidad de que va a tener él cuando él termine es de joseo. Capacidad de hacer trabajo manual. Habilidades. Habilidades rápidas. Habilidades físico-motor. Pero ¿qué pasa? Actualmente a todo el mundo lo educan con la misma forma. Brillantes. Teniendo información con muchachos que los que lo están atrasando. Mira, muchachos, ¿qué tú vas a hacer mañana? Vámonos. Tú no puedes estar junto con esos seres humanos. No, tú estás dañando una gente grande para el país. Entonces, esos que sí quieren ser grandes, esos que sí tienen la pasión, tienen que darle clases, profesores, con pasión. Lo que pasa es que tú estás olvidando algo en eso. Mira, un estudiante es como la masilla. Es una esponja que está preparado para formarlo. Todos nacemos deformados. Nacemos con habilidades, con instintos. Es la buena escuela, la buena instrucción en sentido general. La educación de casa, de una sociedad educada, bien instruida, que nos prepara mejor e intelectualmente para mejorar como ser humano. Una persona que todavía, como tú dices, al de al lado le es mala influencia. Él no es malo per se. Él debe ser preparado para no dañar. Él debe ser instruido y edificado para que no dañe. No ha apartado, porque si tú lo apartas, se habrá dio al genio que tú estás apartando, porque no le diste la oportunidad de desarrollarlo. Él se va a desarrollar en su espacio, pero paso a aplicarte. Manolo, hoy, como te lo hice saber otra vez, mi admiración por tu nivel de profundidad es enorme. Pero vamos a profundizar algo que tú no estás viendo. Manolo, el embarazo en adolescente en República Dominicana. Uf, altísimo. Niños criando niños. Sí. Y Manolo entiende que un niño criando niños, en ese entorno que creció ese elemento, ¿ustedes creen que es ese ser humano? No, tú estás haciendo un análisis sesgado de lo que yo dije. No, no, espérate, espérate, no he terminado. Es un análisis sesgado de lo que yo dije. No, no he terminado, no he terminado, espérate, no he terminado. ¿Ustedes creen que ese ser humano, que nació en un lugar totalmente difusional para que él pueda crecer, ese ser humano necesita otro tipo de educación? Una niña de 12 con un bebé. Totalmente distinta. Y paso a aplicarte, paso a aplicarte. Yo me acuerdo que mi mamá me decía todos los días, tu única responsabilidad es ser bueno en la escuela. Eso lo dicen todos. Tu única responsabilidad es ser bueno en la escuela. Nunca me revisó la mascota. Nunca se sentó conmigo a hacer tarea. Nunca buscaba casi la nota conmigo porque tenía que trabajar para mantenerme. Y se lo agradezco. Pero siempre me decía que mi única responsabilidad era ser bueno en la escuela. Una niña que tuvo de 12 años, que ya cuando ella tenga 17 años, el hijo tiene 5. ¿Ustedes creen que esa tiene la formación para poder motivar a ese niño a que tenga esos tipos de valores? No, no lo va a tener, Manolo. Entonces, ¿a dónde que yo te llevo con esto? Mira, Manolo. Es verdad que yo creo que todo el mundo necesita una oportunidad. Ese es mi discurso del día a día. Yo siempre digo que hay un montón de personas brillantes en República Dominicana que por falta de una oportunidad terminan en duquesa. Nunca nadie le dio una oportunidad y terminan siendo basura. Porque nadie le dio una oportunidad. Pero yo tengo que ser coherente con personas que nacieron en entornos hostiles. Las personas que nacieron en entornos hostiles tienen que tener una educación distinta a las personas que están en Piantini, que están en Naco. No es lo mismo, Manolo. Mira qué pasa. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar que inicialmente tú hablaste al apartar a ese tipo de personas. Hablaste de una educación discriminatoria y no una educación especializada. La que tú planté en el fondo es una educación especializada. Tenemos que identificar el tipo de educación que le vamos a aplicar a un grupo determinado de personas. Correcto. Ahí sí. Qué diferente a una educación discriminatoria. No, no es discriminatoria. No, cuando tú quieres apartar a una persona porque tú dices le es mala influencia. No, 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 no. Lo que hay que hacer, la educación especializa, es decir, para ese grupo de personas que por condiciones hostiles fueron afectados a destiempo como una niña, que una niña de 12 años que tiene un niño, fue una niña adulterada. La adulteraron a destiempo. El Estado no pudo recatarla. No, no. El Estado está quemado, está reprobado. En la mayoría de los países de América Latina los Estados están, excepto Estados, por ejemplo, donde la educación es avanzada como Chile. El Estado, por ejemplo, como Costa Rica, Costa Rica no tiene ni ejército. Increíble. Policía privada. Y tiene un ejemplo, perdón, yo te voy a poner un ejemplo que siempre pongo. En el mismo Brasil, yo duré 10 días manejando, yo no vi un solo agente de tránsito, yo no vi tapones, yo no vi toque de bocina, y la velocidad máxima era 50, 60. Y nadie la vi. Y ni vi tapones, ni nadie tocaba bocina. Y este país es el país que más toca bocina del mundo. Y los accidentes de tránsito. Pero yo creo que el dominicano la tocamos para ver si el de adelante saca hélice. Y bueno. No, es para que deje el celular. O el otro, o el de adelante también se va al extremo, que yo no sé a qué es que se debe. Si es que el semáforo suelta un polvillo, que el que está adelante no se da cuenta que ya cambió a verte. Y estamos esperándolo, papi, ya cambió. A todo. Mi amor, ya cambió a verde. Dale. Y él se amema. Y tú dices, ¿qué le pasa? Que no arranca y ya cambió a verde. Pregunta, Daría. Dime. Darío. Dale. ¿Qué hacemos? O sea, tiene que haber algo para esa niña de 12 años que tuvo un niño. Claro. Que fue porque un tío la... Ay, Dios mío. Sí. 267 en la estadística del año pasado. No, es que... Entiende. Entonces, esa mamá, que fue madre soltera, porque ese hombre la dejó, tuvo esa niña de 12 años, intentó darle la crianza, pero ella tenía que limpiar en una casa de familia. O sea, esa niña, donde supuestamente por el tío, que el hermano de ella la estaba cuidando, la vio y salió embarazada. Entonces, tiene que haber algo. O sea, ¿qué hay dentro de los datos? Por eso que yo te digo, en ese punto de vista... Porque no es culpa de esa niña. Sí, yo siempre he dicho algo, y lo voy a... Tú no eres tan pobre en la vida que no puedes transformarle la vida a alguien. Hay muchas personas que viven de espaldas a la realidad de donde viven. Y cuando tú vives de espaldas de la realidad de donde vives, tú vives con el paradigma del yo no sé y el que me importa. Montones de personas se dan cuenta de los patrones que lleva esa niña. La forma de vestir, el tiempo que dura en la calle sola, quiénes son sus amigos, quién es la visita. Y esa primera alerta, los vecinos dicen... Esa va a ser un avión desde temprano. Pero aquí ya se perdió que el vecino, el de al lado, pueda tomar una niña y un día sentarle y decirle estas son las realidades que tú vas a vivir si tú sigues por ese camino. ¿Tú sabes qué es lo que hace falta? Humanidad, Anabel. Anabel, ¿tú sabes qué? Yo me di cuenta hace unos años, ya yo dejé de eso. Yo trabajaba para hacer dinero y acumular dinero. Y mientras yo acumulaba dinero... Cuando tú tenías veinticuco. Sí, veintiún años. Que me acuerdo que mi primer sueldo creo que fue de doscientos mil pesos, creo yo. Que ofrezco. Sueldo, sí. Que es la ventaja de estudiar estas cosas. Sí. Dios, ingeniero telemático. Cuando tú llegas a un título, eso es lo primero que te dicen. ¿Qué es eso? Sí, es verdad. Pero cuando tú llegas a un título conocido, dicen el sueldo suyo es ese. Pero, Daniel, ¿qué ejemplo le da la humanidad? Dos gentes como Mark Zuckerberg y Elon Musk que se retan a pelear. Exactamente. ¿Qué ejemplo? Esos que están en tu área. Sí, es. El que manejan el metaverso, inteligencia artificial. Que manejan la... Estos dos tipos y que están de ose a pelear. Que fue la mamá de uno de ellos que dijo, no, a Elon Musk le dijo, no, tú no vas a pelear. La mamá fue que impidió que pelearan. Pero era la culpa, no. Era diciéndose... Sí, no, pero a pelear en una jaula. Pero no era físico. Sí, era físico. Sí, físico. Físico, a fajarse. Pero yo entendía que era versión con el de Alibabae, como con el señor, que era una discusión que iban a tener. No, no, no. No, no era un debate. Ahí es que tú puedes ver cuando una persona rica que ya no encuentra en qué hacer con su vida buscando diversión. Cuando anda buscando dopamina. Se distorsiona. Dopamina se distorsiona. Y por eso que yo estoy loco. En los dos hay trastornos. Los dos. Pero no, recuerda que... Multimillonario dirige en el mundo. Tiene Asperger en el mundo. Ah, bueno, bueno. En el caso de él. Pero el otro está peor que él está haciendo caso. El otro yo no sé si tiene, porque usted sabe que ese hombre es como medio raro. No da declaraciones como en los mos. No se pone disparatoso como en los mos. Siempre ha sido acá. Pero en el tema que yo siempre quiero recalcar de cambiarle la vida a alguien, yo siempre le digo, tú dices, vamos a un serrucho para beber. Todo el mundo aparece en el dinero. Pero dice, vamos a un serrucho para pagarle la escuela de inglés a 10 personas. Este país no está fácil. Ajá. Ajá. Ay, ay, ay. Este país necesita más jóvenes educados. Después no lo agradece. Esos son los primeros desgracios que no te lo agradecen. Señor, ¿tú sabes qué? Que si yo tuviera dinero. Esos muchachos tuvieran todo en una escuela de inglés. Y juega la gran chapía, que esa no es tu prioridad. Tu prioridad es tu deseo. Todos los fines de semana. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que todos los dominicanos, decimos, el Estado, el Estado, el Estado. Pero es como dijo Kennedy, no piense qué va a hacer el país por ti. Qué puede hacer tú por tu país. Y hay muchas personas que nunca se han sentado en su casa a preguntarse, ¿cómo yo le puedo mejorar la vida a otro? No es dándole dinero. Más no es muy posible que solamente tú deteniéndote 10 minutos y diciéndole a un joven, dale por ahí, que te va a ir bien. Eso tú le cambias la vida. Hay gente que le cuesta a Anabel hacer eso. Y por eso, en educación, hay gente que le cuesta tomar la medida adecuada. Oye, Anabel, tener joven en un aula, que tengan una butaca, que se puedan sentar y tener un profesor al frente, eso no significa que ellos estén viviendo educación. Yo te voy a poner el mejor ejemplo. Ahora que estamos prohibiendo que los estudiantes lleven vape a la escuela. Manolo. Manolo. Es un proyecto de ley ahora. Manolo. Tú hiciste eso cuando tú saliste del colegio. No. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasó? Porque en mi época, no era así. Incluso tú guardabas los cuadernos porque no te podía servir de repaso para otro curso. Eso es lo primero. ¿Qué pasó de una generación para acá donde todo llegó como a la mediocridad y cualquerización en cualquier aspecto? ¿Qué pasó según tus datos? Mucha basura comenzaron a tener hijos. Y paso a explicarte. Tener un hijo es una bendición. Ya lo saben. La persona que Dios le ha dado la oportunidad de tener un hijo deberían de darle gracia a Dios. Amén. Pero hay muchas personas que tienen hijos por amor. Hay otras personas que tienen hijos por un error. Esa persona que tienen hijos por un error, no estoy generalizando, pero la mayoría, cuando ven a ese niño nacer, no tienen esa pasión para decir, voy a dar lo mejor por mi hijo, voy a luchar para que él sea distinto. Lo único que lo ven como un obstáculo, buscando quién se lo cuide para que se quede con él. Entonces, si mientras más niños nacen y no tienen un ente que se preocupe para que esa persona sea mejor, entonces, ¿hacia dónde va la sociedad? Hacia abajo. Y paso a explicarte. China. Lo primero que hicieron los ingleses con chinos fue que le dieron opio. Fumen, fumen. Y destruyeron la sociedad china. La convirtieron en basura. Cuando los chinos se dieron cuenta, en la revolución cultural, que eso había que acabarlo, combatieron las drogas. Y mira dónde va China. ¿Qué hizo China entonces? Mira qué grandes son los chinos. Oh. ¿Podemos vencer a Estados Unidos con una guerra? No. ¿Podemos vencer a Estados Unidos económicamente? No. ¿Podemos vencer a Estados Unidos con nalgas, con seno, con gente que se opera y con droga? Sí. O vamos a darle eso. ¿Con nalgas? Espérate, explícame eso. ¿Te voy a explicar? No. Dale nalga. ¿Te voy a explicar? Nalga le va a dar. ¿Te voy a explicar ahora? El algoritmo de TikTok, que yo le he dicho eso. Oh, ok. Ya me acuerdo. El algoritmo de TikTok en China y Estados Unidos acá. Kim Kardashian es un ídolo en Estados Unidos. Kim Kardashian no existe en China. Porque no dejan que los jóvenes puedan ver esa nalga. Para que no se distraigan. A ver, ¿qué es lo que ven? Atletas. Siempre con cuadritos. Nadie con barriga. ¿Y para qué? Yo no necesito gente con barriga. Entonces. Porque es diferente el algoritmo de TikTok en China. Diferente. Porque ellos le dan a su sociedad lo que le suma. Entonces, ¿qué después ellos se dieron cuenta? Oh. A los americanos les gustan las drogas. Y ellos le dan fentanilo. Le mandan los productos a México y de México le mandan fentanilo. ¿Saben cuántos americanos murieron por el consumo de fentanilo en el año 2021? 80.000. Dios santo. 80.000. ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando una sociedad, su cultura, es golpeada por los antivalores, se destruye. Mira, el imperio romano, Calígula. Ese se acostaba hasta con el espejo. Hasta con el espejo. Su propia hermana. Y ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Nosotros debemos devolver a nuestros valores fundamentales. ¿Y cómo darían si el diablo está ahí? No, cuando personas como tú, como Manolo, como yo, somos los que tiramos el pleito en la calle. Pero lo que pasa es que el que tira el pleito, los que critican, ¡ay, este país se ha cambiado! Este país va de mal en peor y tú le preguntas, ¿y qué tú estás haciendo y qué voy a hacer yo? Yo no soy nadie. Eso, empoderamiento. Tú tienes que impactar más gente que una persona que esté promoviendo lo mal hecho, que esté promoviendo la vida fácil. Tú sabes, cuando yo veo un post que dice, mira, quiere hacer dinero desde casa. Cuando yo veo ese post y veo la cantidad de comentarios que dicen, ¿cómo es? Dame mi información y te escriben, escríbeme un post de M. Yo quisiera que ahí mismo Dios acabara con esa vida. No, ¿por qué? Necesitan dinero. Señor, y sale, oye, y sale. Porque a mí me ha salido eso. Es que, ¿quién es ganar dinero desde casa? Envía fotos de tus pies. ¿Cómo que fotos? Porque tú dices, Dios mío, sin yo presentar mi cara, puedo ganar los cuartos con fotos de mi piel. Anabel, y hay gente que la manda en la foto. Y esa persona, Manolo, quiere que yo le invierta en educación. No. Yo puedo invertir en ella, pero para otras cosas. Vamos a cosas puntuales. ¿Qué provecho le podemos sacar nosotros, por ejemplo, al ITLA? Al ITLA. ¿Cuál es mi discurso? ¡Mi discurso! Dale. No me dejen morir sin ver un ITLA en cada provincia. Y paso a explicar por qué. Dale. Dale. Me dice un joven en Yamasá, mira mis notas. Y cuando yo veo esa nota, yo digo, increíblemente, tú eres un genio. Y me dice, yo quiero ser como usted, yo quiero ser telemático. En mi ignorancia. Oigan, ¿qué ignorante? Qué estúpido soy yo. No sé cómo me educaron. Le digo yo, eso no es nada. Esa carrera la dan en la Pucamaima. Ve, inscríbete y dale para allá. Y me dice, muchachos, pero yo creía que usted era inteligente. Míreme bien. Ahí. Bárbaro en la Pucamaima. Pero yo no tengo ningún pasaje para llegar hasta Monteplata. Hay gente que tiene, para estudiar en la UAT tiene que ser becado. ¿Tú sabes qué significa eso? Ya tú sabes. Que ese joven es brillante, tiene buenas notas, pero no tiene los recursos. Exacto. Ahora, ¿qué yo aspiro? ITLA. Un ITLA es ahí. Ese tipo es brillante y va a tener la oportunidad de desarrollarse cerca de su casa. Presidente Abinader. Pero otra cosa, espérate, Tania. Oye, ¿qué pasa en este país? Tú pones el ITLA, está el muchacho ahí, ¿verdad? Se desarrolla el joven. El muchacho inventa cómo hacer que vuele un avión con saliva. Y el gobierno no le hace caso. No, no le va a hacer caso porque nosotros no. Y el gobierno no le hace caso. Porque nosotros no creemos en la investigación. Tú sabes todo lo que los muchachos están haciendo en ITLA, lo que se inventan, lo que crean, lo que no. Y en esos políticos. ¿Para qué diablo lo tenemos si no les vamos a dar el seguimiento y el apoyo debido para que ellos puedan? Si no podemos encontrar los recursos nosotros, decirle cuáles son los genios. ¿Qué tú te inventaste? Yo voy a volar un carro con saliva. ¿Qué haces tú? Vamos a buscar fondos para desarrollar esa acidez y ponerla en práctica. Pero no es parte de tú tener una sociedad idiota para poder manipularlos, siendo tú el gobierno. El gobierno que sea, ¿eh? Pero esta sociedad es la misma que hay un muchacho que le pone la manito así, como que le da vuelta así. Como un loco. Y yo veo gente repitiendo esos movimientos. Ay, sí, sí, sí. Y yo veo gente que hace así. ¿Qué es eso? No, no, esa es la señal al alcalde, cuida. ¿De qué alcalde? Rocher. Oye, esa vaina, pensé que era Abel González, que era Abel Malines. No, pero tú sabes quién quiere decir eso. ¿Sabes quién quiere decir eso? Porque esos simbolismos, gente que pueden tener esa forma, es como un joven puede crear todo un simbolismo y darle hacia allá. Pero espérate, Darío. Pero espérate, Darío. Pero espérate, explicarte, explicarte, mira eso, mira ahí. Honguito dice hoy que va a estar en equidicoteca y hay gente que no tiene ningún peso y lo buscan. Y lo buscan y van. Pero tú le vas a decir, mira, van a dar un taller de emprendimiento gratis en la UAS. Y la UAS te queda a ti a 28 kilómetros y la discoteca a 75. Y tú comienzas a decir, a mí me gustaría cogerlo porque es muy lejos. Es verdad. Me gustaría tomarlo porque es muy lejos. Está muy lejos. Eso está muy lejos. La discoteca está más lejos, está a 75. Sí, pero va a estar rojo. Pero va a estar rojo. ¿Sabes qué significa eso? Es verdad. La sociedad dominicana creó sus propios ídolos. Señores, tanto es así que cuando tú haces un programa bueno, tú pierdes el tiempo. Mira, nosotros, óyeme, nosotros excitados. Cuando tú haces un programa bueno en este país, tú perdiste tu tiempo. Ese programa deberían de verlo mucha gente porque va a impactar mucha vida. Es el que menos vio con el que menos. Nosotros nos pusimos malo entrevistando a una gente aquí. Nosotros dos, mira. Es el que menos. Óyeme a qué niveles de pereza, de sedentarismo intelectual está la República Dominicana. Óyeme el nivel de sedentarismo intelectual que está. Yo siempre he criticado y criticaré de por vida a la dañá. Yo no puedo decir su nombre. A la dañá. ¿Pero está alguien? Ah, ok. A la dañá. Ya tú sabes. Solo me dañan. Yo buscando. Óyeme la crítica que me devuelve un tipo a mí. Que él me está buscando y en todas las redes él me pone esa crítica. Parece que un grupito de robots lo han animado a que... Ya tú tienes que decir. Ese Manolo es un doble moral porque él critica a Toquillas. Sin embargo, él está haciendo el papel de un narcotraficante en una peli. Qué estúpido. ¡Guau! La mamá, la mamá de Cile. Maldito, ¿por qué te parís? Dios mío. Me está dando la razón. ¿Por qué? No, yo no lo niego. No es verdad. Lo que pasa es que tú... Mira el precio del liderazgo. Ay, carajo. Lo que tuvimos, la bendición de Dios primero. El privilegio y la prerrogativa de llegar a medios de comunicación. No podemos actuar con inteligencia común y coloquial. No, no. Para nada. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que ser noble en el pedir un bien elevado para todo. Aún para el que no lo merece. Hay gente que no merece ni siquiera salir de su puerta de la casa. Que hay que decirle, devuélvase que usted no puede estar ni está en la calle. Pero... Usted no merece ser humano. Pero Dios, que es perfecto, nos perdona a nosotros todos. Nosotros no podemos ser intolerantes con ellos. Y yo lo dejo. El pobre, ¿qué se va a hacer? Ahora bien, yo creo que hay que hacer más énfasis en el trabajo intelectual de la gente. Tenemos que trabajar en que los muchachos puedan ser inteligentes. Trabajar la inteligencia de los muchachos de las escuelas. Inteligencia. Quiero saber algo. No darte un viaje de cosas en la cabeza que ellos se le olvidan. Influye la clase social. Porque, espérate, oye, ¿por qué te lo digo? Estoy hablando sobre la base de mis vivencias, no sé si la tuya. Por ejemplo, en mi época de colegio, yo fui jevita. En mi época yo fui una jevita, nariz parada y todo. O sea, con decirte que cuando yo cogí un carro público, mi mamá me obligó, yo hice una crisis existencial. De cuando me mandó a una universidad que ella quería que yo estudiara, me mandó a pie, yo decidí que no iba a estudiar nada y mi papá llegó y me salvó. Bien. Entonces, en esa clase social del jevito de esa época, o sea, el tú no estudiar, ya tú estabas fuereado. El tú consumir droga, tú estabas fuereado. ¿Entiende? El utilizar ademanes, por ejemplo, esas cosas, si se utilizaban en esa época, tú haces, o sea, por favor, que Charlie, para la época, ¿verdad? Entonces, no sé si es en el común denominador, si es por clase social, porque incluso he visto hijos de mis amigas que están muy bien económicamente, que están en colegio bilingüe, carísimo y todo, que tú lo ves como un peinadito a lo Bad Bunny. No, y un peinadito a lo El Napo, como El Napo. Oye, una cosa, la rastrería trascendió clase social. Así mismo. Sí, es verdad. Eso ya no es... Dice que tú digas, no, ese muchacho tiene un comportamiento, ese muchacho tiene que salir de buena familia. Eso ya no existe. No tiene que ver con clase social. Eso no existe. Ok. Pero también yo entiendo que debemos ser, no debemos asumir una gallardía selectiva. Sí. Valentía selectiva. También hay que ver que aquí hay un grupo de políticos viejos, muy mal ejemplo. Pero claro. Aquí muchos políticos históricamente han dado muy mal ejemplo. Han convertido este país en un país de pedigüeños, de lambones, de interesados, de egoístas. Han trabajado en eso. Fíjate que la mayoría, mucha gente, lamentablemente, regala su voto en beneficio, en busca de un beneficio instantáneo. Porque lamentablemente a nuestro pueblo lo han corrompido. Desde la fila. La gente habla de la corrupción. Pero la corrupción no solamente está en el sector público y el sector privado, que es bastante corrupto. Lo que es, hay mucha corrupción en el sector privado de este país. Y también al pueblo lo han corrompido. ¿Me entiendes? La clase política en sentido general de la República Dominicana es execrable. Es despreciable la clase política de la República Dominicana por el daño histórico que le ha hecho. No solamente el que lo ha hecho por emisión, sino el que lo ha hecho por omisión también. La complicidad de muchos. Aquí hay calles que da vergüenza que tengan el nombre de gente que lo único que hicieron fue un daño. Y tú dices, pero ¿por qué diablo? Tú le pones nombre a una calle. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los muchachos? Porque los muchachos dicen, pero Francia de Toddy, que es la historia, que mató, que es barato. Hay una calle con su nombre. Porque para él ya es un líder. Para él representa que sea líder gente que quizás moralmente no aportan. Gente que no sean integralmente válidos. Pero que tienen cuarto. Ese es bueno porque él tiene cuarto. Ese es exitoso porque él hizo cuarto, no importa. ¿Cómo lo hizo? O sea, el dinero. No, no, es el paradigma que más me afecta a mí. Que el paradigma, a ti te valoran de acuerdo al vehículo. Pero ahí está el discurso tuyo, que es lo que he indicado. Y es con un vale parking. Yo tengo tres vehículos. Tengo un Suzuki Switch chiquito. Y yo llegué a, no voy a mencionar restaurar, pero el tipo no me reconoció. Y yo veo que él no me trata con el mismo cariño. Y yo digo, coño, pues yo siempre le doy bien, le doy mal. Y es que él no me está conociendo. Yo bajo el vidrio y me dice, comando, ¿y a usted? ¿Cómo es que usted sabe ese carro? Después llego la jipeta que tengo, la atajó. Y yo veo que desde que la ve, de una vez me está abriendo la puerta. Entonces, paso a explicar, que es lo que yo he dicho aquí, no me entiende. El mayor enemigo de un pobre es otro pobre. Ay, sí, es verdad. ¿Es verdad? Tú sabes quién es que atraca al pobre, otro pobre. ¿Quién es que asesina a una persona, a un atraca a un pobre, asesinando a otro pobre? ¿Y usted sabe qué? ¿Por qué falta de educación, de darse cuenta que una misma clase social no estamos destruyendo entre nosotros? Darían, beneficio y peligros que representa el uso actual de la inteligencia artificial. El presente es el futuro. Y dilo del chaje, pete y los datos. Dale ahí. Inteligencia artificial. Ese es robo de datos. Beneficio y peligros para la humanidad. Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Yo tengo un amigo que tiene una compañía de creatividad, creativo. O sea, una publicitaria. Sí. Me dice él, me salvé. Ya no tengo que pensar tanto. Con chaje, pete. Yo le escribo la idea que me dice el cliente, le doy a enter y le paso eso. Estoy ganando dinero más rápido, no me esfuerzo tanto. Y yo me siento con él y le explico. Cada día que pasaba, tú te hacía más grande. Tu mente tenía que ejercitarse más. Ahora tú sientes placer porque ya el dinero te entra sin darle mucho cráneo. Delegando tu inteligencia a una máquina. Le está pasando toda tu experiencia a una computadora. Sí, porque se queda con eso. Y yo le digo, chaje, pete desaparecido. ¿Qué tú vas a hacer? Tú esos años perdidos, ¿dónde tú lo tienes? No, que tú sabes, manito, que hay que buscarse y aprobar charts en el momento. Sí. Ahora paso a explicar. La inteligencia artificial no se debe de ver como el enter que lo hace todo, sino como una herramienta que te ayuda a avanzar. ¿Pero qué están haciendo los humanos? Los humanos lo que están diciendo es, por eso la máquina sabe más que yo. Pone ese pavago. Hay que la haga y yo la superviso. Y el mayor peligro que tiene la inteligencia artificial es que los humanos han sentido la libertad de ser vago. Porque ser vago da dopamina. Yo hago... Me entra dinero, pero sin esfuerzo. Entonces, paso a explicar las máquinas bien para que tú veas. Alexa. Alexa recibe un montón de preguntas que ustedes no se imaginan. Como una inteligencia artificial se está dando cuenta que los humanos somos basura. Ustedes saben la pregunta típica que le hacen a Alexa en el mundo, que os salió en un estudio. Alexa, por favor, tírate un pedo. No. Sí, es verdad. Es verdad. Alexa, por favor, ¿puede vomitar? Jesucristo, perdónenme por lo que yo le voy a decir. Yo no soy nadie para mandarlo. Y por qué usted no acaba esa gente en el mismo momento que dijo eso. Señor, esas son personas que no están bien, señor. Esa persona, lo único que merecen es visitarla a Blandino, porque no están siendo nada en la vida. Mira, 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 mira. Para que tú no lo crees, pon las tendencias en Google. Esto es lo que las hay que decir. Lo que es tendencia. Atienden. Es un ejemplo, pero tangible. La primera tendencia de Dominicano, lotería. Un país que apueste a la lotería. A la segunda lotería sin la... O las tendencias en Google. Pues tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero eso no es nada, Manolo. Yo le dije a una gente que el top 10 de Netflix te ayuda a entender cómo está esta sociedad. Ah, sí. El patrón del mal. Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes. Los herederos del monte. A mí no me sale eso, Manolo. Tú dices, no, pero no puede... Yo no tengo una mala voluntad a Netflix. Y yo, pero ¿cómo es posible que todavía esa vaina, el patrón del mal, siga siendo tendencia? Porque nos gusta la droga, la mujer y el dinero. Gente que hace turismo, van a Colombia y preguntan, ¿dónde está la tumba de Pablo Escobar? Oiga, qué orgullo. Oiga, peregrinaciones a la tumba de Pablo Escobar. De don Pablo. De don Pablo. ¿Encontró la tendencia? No. ¿Cómo tú lo buscás? ¿Le puse tendencia en Google? Tendencia en Google en República Dominicana. O la búsqueda de los dominicanos, para que tú veas lotería nacional, ve los resultados de la NBA y del BASL. Pero no es para ver si... Mira, tendencia a búsqueda. Míralo aquí. Ven, déjame. ¿Tú lo ves? Yankee, Domingo Germán. Está bien, porque Domingo hizo tiro a juego perfecto. Tormenta Tropical, Adrián. Medallero Juego Centroamericano. Reserva de Candidatura PRM. NBA Laker. Titani, 1997. Pero eso es hoy. Onda Tropical sigue hoy. Pero la general, en la general, son todos juegos de azar. Lotería, sí. Y tú dices, a los dominicanos les gusta mucho el béisbol y la NBA. No es eso. Es que apotaron en la banca y quieren saber los resultados. Entonces, una sociedad que apueste al juego de azar, es una sociedad que perdió la esperanza. Míralo, tú sabes una manera que te hace ver el nivel del ritmo intelectual de una persona. El algoritmo intelectual de una persona. Chequeale los emojis. Los últimos emojis. Tú dices, está feo. Agüita. Berenjena. Claro que agüita. Fuego. Agüita. Agüita. ¿Y eso significa algo? ¡Adiós! Acuérdame. Piénsalo en ti. Lluvia. No en ti como mujer. Una gente que se ha teado contigo caliente, te pone agüita. Te puso agüita. ¿Qué es lo que...? Es eso. Una inmoralidad sexual. Una cosa... Pero no me hagan decirlo porque entonces me limitan la situación. No, ya él me lo dijo, pero ya yo no entendí, pero no conocí. Licor de varón. Licor de hombre. ¿Y la berenjena es eso? No, la berenjena es lo del hombre. Es lo del hombre. Sí, pero la berenjena es hacia lo del hombre. Porque para mí era una berenjena. O sea, yo nunca me toco la berenjena. No, no, no. Es bueno tú sabes que tú como madre conozcas esos códigos. Por si lo crees. Por si al hijo tuyo después... Pero ya cuando él tenga 10 o no va a ser, va a ser una cosa explícita. No, no, no. Cuando digo esos códigos en términos genéricos, conozca los códigos de los jóvenes. O sea, que hay que darles la mente a lo que tú me estás queriendo decir. No, no, Anabel. Conocer la cultura. No, no, no. Porque si tú tienes un... Si tú eres... ¿Tú crees que yo iba a pensar que Agüiti iba a ser algo plebe? Nunca. Lloro, lloro. No, pero entonces, de ahí tú deduces, o sea, por los códigos de los muchachos. Fíjate que yo incluso he dicho, también hay una parte que hay que señalar a los inteligentes que hay que culparlos también. Claro. Óyeme la parte de la culpa de los talentosos y los inteligentes. Ajá. Señores, cuando el muchacho se aprende, diablo, qué vaina más heavy, ella prive en serie y lo da por tenis. Es plebe, ¿verdad? Es plebe. Pero es contagioso. Es contagioso. Es plebe, ¿verdad? Pero es contagioso. ¿Por qué no hacer contagioso valores de la vida? Los símbolos patrios. Hagámoslo contagioso a parte. Es que es difícil hacer contenido. ¿Me entiendes? No, pero espérate. No, porque lo que yo te digo es lo siguiente. No es casual. O sea, el muchacho no es por maldad que él asume eso. Lo asume porque él es contagioso. Porque los malos, los que llevan un mensaje nocivo, tienden a ser, son talentosos, mandando mensajes negativos. Que ni ellos mismos a veces están conscientes del daño que hace. ¿Me entiendes? Entonces, muchas, entonces tuve una canción válida de Sabría. Tú dices, buena la canción, tiene buenas letras, pero tú dices, es de Sabría, no me conquista, no me llega, no me atrapa. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? También, los que hacemos es igual que lo que hacemos contenido. Si hacemos contenido, bueno, tenemos que hacerlo también entretenido. Sí, sí, sí. Ponle, si no es entretenido, interesante. Hacerlo interesante. Porque de lo contrario, la gente tiene la razón, así, no, están hablando ple, ple. El dominicano, ¿sabes qué más fácil? El dominicano, tú sabes que es generoso para la crítica y tacaño para el elogio. No es lo más fácil que le... Eso no sé. Merece a un intelectual, a un premio Nobel de literatura, le dice, a este se baboso hablando. Y él no sabe describir su nombre bien. Ahora bien. ¿Qué te quería decir eso? Darían estaba hablando de la educación. Y te voy a poner este ejemplo que a mí me sorprendió. La muchacha de mi casa me pide permiso porque ella está buscando trabajo en una escuela. Y le dije, pues, ¿te vas a renunciar? Me dice, no, vamos a ver si los días que yo estoy libre aquí. Ah, ok, está bien. ¿Qué pasa? Cuando ella me dice, no me han llamado todavía. Yo dije, pues mire, suelte eso. Vaya a ver si en otra casa de familia usted consigue algo. No, 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 no. He dando clases en el colegio. Y yo digo, ¿cómo va a ser que usted esté como ama de... Haciendo los oficios de gerente del hogar cuando usted es educadora? Pero me sorprende porque ella no sabe hablar. Porque me habla mal. Me escribe con faltas ortográficas en el chat. ¿Qué? Y ella quiere decir... Ella es... Está aplicando para profesora. Yo le dije, ¿usted estudió eso? Sí, yo estudié. Yo soy una profesora del diablo. Ella tiene que dar clase a gente igual que ella. Entonces... Es eso lo que yo te digo. Tú sabes, son cosas que... No, porque es gente que nacieron así. No, 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 no. Y le pagaban, según ella, porque ella estuvo, no sé, como que ella sale todavía en una nómina. Yo no entendí muy bien lo que ella me estaba aplicando. Le pagaban 20 mil pesos. No, tú puedes ver. Entonces, ella no sabe escribir bien. Tiene faltas ortográficas. Óyeme bien. Sí. Yo entendía que era para limpiar en un colegio. No. Y es para dar clase. Y yo le dije, ¿y de qué usted va a dar clase? Me dice, oh, de naturales. De naturales y no sabía lo que era un panqueño. No sé. Pero fíjate que el mismo ministro de educación dijo que los profesores de inglés que tenemos no saben inglés. Y dan clase de inglés. Diablo, pero vamos a hacer algo. Porque no basta que lo denunciemos. ¿Qué vamos a hacer para eso? No, seguirle pagando. Entonces, estudiantes brillantes se exponen a esa clase de profesores y lo convierten a ellos. Oye una anécdota que me pasó a mí con un profesor cuando yo era estudiante. Gracias, le doy a papá. Yo siempre he sido genial. O rebelde. También. Yo sé. Contestatario he sido siempre. Oye, ¿qué me pasó? Tú sabes que todas las promociones hacen una serie de las profesiones humildes, sobre todo de las escuelas, hacen una serie de actividades para todo lo que será su graduación, un viaje y todo eso, recaudación de fondo. Estábamos haciendo actividades y un profesor que tenía su búsqueda, propone, pero él era el líder de la escuela. Él decía que él era el director de la directora. Y es verdad, porque la directora era muy cobarde, por cierto. Una monja, pero bastante cómplice con la cobardía y con todas esas cosas y con los abusos de los profesores. Bien, eso no viene al caso y ahí lo he dicho mucho. Entonces, el profesor propone, yo era el líder de la promoción mía y era de, vamos a hacer estas actividades. Y él propone que hagamos un viaje a Haití como viaje final de la promoción. Entonces, yo le dije, profesor, el problema es, y él estaba promoviendo su asunto, un viaje a Haití. Entonces, yo decía, profesor, el problema es que había que buscar muchos recursos y a nosotros, de verdad, hay que reconocer que no nos atrae mucho como IIT. Él se molesta porque él había intentado hacer pase esa emoción y no pasaba. Ese día decidió enfrentarme y me dijo, lo que pasa es que imagínate tú, los estudiantes haitianos, a la edad tuya, ya manejan tres idiomas. Y tú estás aquí en la escuela y todavía tú apenas vas a hacer bachiller. Los compañeros bajaron la mano, al líder lo golpeó. Y yo dije, no, todavía no se desesperen, que esto no acaba aquí. Digo, sí, pero los profesores, los estudiantes haitianos no tienen los profesores que yo tengo. Porque si yo tuviera los profesores que yo tenía, yo fuera un genio. Pero me tocaron los profesores como usted, me mandó a sacar del curso. Así mismo. No son los estudiantes, son los profesores. ¿Qué te iba a decir eso? Miren, la especialidad que yo hice en Relaciones Públicas, para redactar una nota de prensa, la profesora tenía 17 mil faltas ortográficas y yo tengo un conflicto. Y yo se lo decía en la clase y esa señora y yo tuvimos un controlazo. Entonces, yo decía, ¿cómo va a ser que yo estoy haciendo una especialidad en Relaciones Públicas? Y esta señora me está saltando con eso. En la universidad, ¿eh? Pagaba mi cuarto por mí, por este cuerpo. Entonces, en derecho, no puede ser que un profesor baje punto a un estudiante, un pleito que no era mío, por una falta ortográfica, cuando a él se le corregía todos los sábados lo mismo. Entonces, no. Abogados, con maestría, ilustre. Yo conozco licenciados en comunicación que escriben amor con H. No debería. Con faltas ortográficas elementales. No puede ser. No debería tener esos profesores. Y tú eres licenciado en comunicación. O sea, por el hecho de tú ser abogado, especialista en derecho penal, aparte de tú tener una maestría en pedagogía, porque el hecho de que tú sepa eso no significa que tú lo sepa enseñar. Tener, no sé, que le exijan algo. Es que nosotros como país necesitamos hacer lo que tal vez a Manolo no le guste, el que sea bueno. Tú puedes ser abogado, pero tú puedes decir, este es un abogado, pero tiene grave deficiencia en esta área. Clasificarlo. A, B, C. Abogado A, abogado B. Tú tienes para pagar un C. Nada más te toca un abogado C. Bueno, pero que el tipo en medio, bueno, mi amor, te tienen para un C. Cuando yo tenga la oportunidad de necesitar un abogado y yo tengo un problema grave, yo diga, no, con un abogado C yo resuelvo. Pero cuando hay un problema que es muy, muy, muy grave, tú dices, espérate, necesito un A. A la persona nos molesta que nos clasifiquen, a mí me gusta eso. Porque cuando a ti te clasifican, crea competencia. Y si hay competencia, hay calidad. Darían, pero el problema en este país es que a veces el que te califica, es a un amigo de él que lo puso B, sabiendo que el amigo no era ni C. Exacto. Pero al amigo de él, es como aquí hablamos de la cataración química a los violadores. Mira qué es lo que pasa, qué es lo que yo he dicho. A mí eso me parece, como yo he dicho, con respecto a los intercambios de disparos. No, es verdad, porque es que si el tipo le dan 10 fichas y ya estás alta la porcina, pero yo he dicho, el que desfalque al Estado, ¿por qué no? ¿Por qué no le aplicamos la pena de muerte al que desfalque al Estado? No, porque yo estoy de acuerdo. Yo he dicho, no, pero vamos a hacerlo general. Así como yo le doy pena de muerte a Quitateni, que tiene eso sobre un barrio, que estoy de acuerdo, Quitateni, jode un barrio, el que desfalque al Estado, jode un país. Vamos a ese, como lo hacen en China y en los países de verdad, que lo fusilan, lo viene con alto rating. Yo siempre he dicho, a través de los datos, que si nosotros sabemos el impacto de vida, cuando un funcionario se roba, por ejemplo, el presupuesto que va a salud, de la cantidad de personas que no reciben un medicamento para la presión, un periodo de la diabetes, una pinta de sangre. Los 100 millones que tú te robaste, mataron a 5 mil personas. Cuando la gente lo ve así, lo va a entender. Pero lo que pasa es que nosotros solamente vemos, se robó 100 millones. Pero él no solamente se robó 100 millones. Ese hombre, por culpa de esos 100 millones, murieron mucha gente. Yo recuerdo, mucho van a disentir y eso, pero en función a aquel discurso, tú podías diferir en el método, en la manera de gobernar de Fidel Castro Ruh, pero tú no podías negar que el tipo era un genio y que el tipo era muy preparado. Cuando pasó en una ocasión que generales cercanos al régimen traficaron con malfil y con otras cosas, le hicieron un consejo militar. Y el mismo Ochoa, general Ochoa en ese tiempo, admitió, nosotros sabíamos la regla, que si nosotros hacíamos eso, está establecido por el partido que había que aplicarnos pena de muerte. Yo estoy consciente y es lo que me toca. Dijo él mismo, el Papa y un grupo de gente comenzó a pedir que lo perdonaran y Fidel Castro dijo, a los que piden que lo perdonemos, él, el principal, es mi hermano y mi amigo, luchó conmigo en la revolución para que llegáramos aquí. Pero si yo lo perdono, esos son los mismos que después van a decir que lo perdoné, que a los amigos de nosotros nosotros lo perdonamos y que a los otros le aplicamos la pena de muerte. Él sabía las reglas y las reglas hay que aplicarlas. Se le aplicó, claro. Las consideraciones para lo que tiene el cerebro prestado es otra. Fidel era un dictador. Bueno, di todo lo que tú entiendas, pero esa no es. Los países avanzan cuando la ley es para todos. Sí, eso sí. No para los enemigos y no para los amigos. Amigos, es para todos. Por igual. Por eso es que yo digo, si vamos a aplicar la pena de muerte con los intercambios de disparos al ladroncito de barrio, apliquémosela también al que defalque el Estado. A ese no se le aplica. Porque a ese hay que respetarle el maldito debido proceso. Porque no hay un mayor ejemplo para una sociedad cuando tú veas que tú tienes los mismos derechos fundamentales desde un rico hasta un pobre. Cuando eso pasa, todo el mundo se respeta. Sí. Ey, mira, tú me estás humillando porque tú tienes mucho dinero en una discoteca y te compras muchas mujeres. Eso está bien. Pero si tú me violaste una ley, yo puedo ir a un lugar y demostrarlo y tú tienes que caer preso, no importa por el dinero que yo tenga. Cuando eso pasa, la sociedad va a seguir cambiando. Darian, el robo de datos a través de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, donde se roban más datos en las aplicaciones que utilizamos casi todos. Cuando tú te conectas a un Wi-Fi. ¡Ya! Todo lo que se conecta a un Wi-Fi tiene peligro. ¿Pero un Wi-Fi de dónde? Un Wi-Fi público. Tú no ves que lo primero que hace una persona cuando llega a un lugar es la clave del Wi-Fi. Ok, en Disney. Hasta en los velorios. En Disney. Y la clave del Wi-Fi le dice un jay por un muchacho. Mamá murió y dice, es minúscula. Yo le estoy poniendo el ejemplo. No, mi amor. No, mi amor. Con rayitas. No, mi amor. Que este no es el momento. Que la clave no es que mamá murió. Pero la A o la A me va de un ayunco. Manolo. En Disney World. Que Manolo tuvo en Disney, por ejemplo. Mi mamá está de ocho veces. Exacto. Por ejemplo, las veces que él va a que se conecta solo ese Wi-Fi. ¿Ya hay datos? No, yo lo que quiero que tú sepas es que toda la entidad... No, no, no. El País es rico no te roban datos. No, 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 no. Toda la entidad es pública. Ajá. Que va... Mucha gente de forma... Que no son diez, ni veinte gente, ni treinta. Que si es un ejército de personas, todos los routers tienen que guardar la información. Cuando tú te conectas a una red de agora, cuando tú con una red de banco, ellos tienen que guardar el tráfico tuyo. Porque si desde esa red se está planeando algo de terrorismo, Estados Unidos tiene que tener... Ah, mire, él se conectó aquí, él estaba en Disney, y ahí pueden ellos tener algo para seguridad nacional. Y entonces, los datos bancarios tuyos, los datos personales de una aplicación... Cuando tú instalas una aplicación gratuita en tu celular, tú estás contento porque la estás utilizando. Pero el que la hizo, no fue el que dijo, déjame yo. Ajá. 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 Tiene algo por atrás. Tú no ves cuando tú instalas una aplicación que te dice, dame acceso a tu calendario telefónico, a tu agenda telefónica, a tu calendario. A los contactos. Dame eso. Y cuando tú le das acceso a esos contactos, ellos dicen, mira, llama mucho a esta persona, llama mucho a esta persona. Y pueden ir creando patrones en ese sentido. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial se alimenta de buenos datos. Si los datos son buenos, tú tienes una inteligencia artificial muy eficiente. Por eso es que la captura de datos es un buen negocio. Por eso es que dicen los datos del petróleo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando tú capturas datos de alta calidad, es una data que cuesta mucho. Entonces, el mayor peligro que tú tienes en el internet es que cualquier sistema es vulnerable. Cualquier sistema se puede hackear. Y por eso es que yo le digo a la gente, tú no quieres que te hackees nada, no utilices tecnología. Adrián, ¿cómo la gente puede? Primero, dos, una pregunta doble. ¿Cómo la gente puede detectar? Me están llamando y me están ofreciendo, es de la cárcel, engañándome. Hacen hasta Facebook de mujeres de la cárcel. Y es un tigre que se pone la Barbie caliente. Y el tigre se pasa a chatear con la Barbie caliente. No está viendo que es un hombre que está de aquel lado. Y le manda fotos y videos de todo de la Barbie caliente. Así es. Y después te roban. Lo primero que tú tienes que chequear es, te voy a dar cinco pasos. Chequea el perfil. Entra el perfil. En los posts, un humano común siempre hace posts diversos. Un día de política, un día de deporte, un día de una charlatanería. Esos tipos de posts solamente hablan de mujeres, mujeres. La foto de ellas en todos los lados. Porque la sensación que te da es que a esa mujer se está promoviendo. Pero a veces tú tienes una conversación que te está gustando, te está llenando de lofamilio. Y tú dices, ay, la pegué. Tantos años que yo necesitaba una mujer con esas dimensiones. Y entonces tú vas cayendo en un juego de tus propias necesidades. Número dos. Cuando tú le haces preguntas, mira, pero yo quiero verte. Duda mucho eso. Duda mucho. Duda. O tienen un método que es rápido. Está bien, pero par de segundos. Yo no sé si tú sabes que hay un método rápido que la aplicación, tú superpones tu cara con la cara de otro. Oh. ¿Me entiendes? Que tú crees que está hablando con esa persona y no. Es que tú la superpones. Hay mucha inteligencia artificial que lo hacen eso de la nada. Ustedes ven estas aplicaciones que te ponen la orejita de un perrito. Y eso mismo te cambian y te ponen otro rostro. Pero por par de segundos. Porque si tú te mueves mucho, se va a dañar. Yo te vi por tres segundos. Es verdad ella. Pero no. Porque la aplicación superpone el rostro. Eso es bueno que tú lo tengas. Número tres. Tienen horarios que tú dices. Pero, clopaje, tú no te das cuenta. Siempre se conectan a las mismas horas. Hay horas fijas. Y hay otra hora que no está disponible. Pero a veces tú no tienes tiempo para darte cuenta de eso. Y es un bueno. El otro método es que al final va caminando. Hasta que el primer pedido que hacen los presos es. Oye, tú no me puedes depositar en una cuenta 100 pesos. Fue que me quedó la cartera a 200 pesos. Y aquí estoy pasando una vergüenza. Ahí. Porque ellos hacen eso. Cuando ven que el panorama está acá. Y el quinto es hasta que te piden a ti tener una videodermada larga para grabarte un poquito. Y esas videodermadas las superponen violando a una niña. Ay, Dios mío. Violando a un niño. Te ponen ahí simulándolo. Y después te dicen, mira, a todo tu contacto se lo voy a mandar. Si tú no me pagas. Wow. Es recomendable que, por ejemplo, Anabel me conoce. Yo conozco a Anabel. Tenemos confianza. Y yo le pido a Anabel que, por ejemplo, me compre algo a un sitio con mi tarjeta. Y yo le digo, está bien, yo te voy a mandar la foto de mi tarjeta para que tú me compres eso. Es recomendable, pero porque ella es de confianza. Vamos Anabel y yo. Error grave. ¿Qué yo le recomiendo a la gente? Les recomiendo que mande todos los números. Los pueden mandar por WhatsApp. Los números escritos. Y llame para dar los códigos de atrás. Les recomiendo. Ok. Para ponerlo más difícil. Porque hay mucha gente que hace la foto y se la mandan. Y la dejan ahí. Y hay personas que han llevado el celular a reparar. Ay, sí. Muchachos. Y tú vuelves a un consumo raro. O que le pasaste el celular a alguien extraño. Pasó una llamada. Y lo vio todo eso. Por eso que yo recomiendo. Tú lo tienes. Pero lo de atrás y la fecha. Dásela por teléfono. Las formas más coloquiales de espionaje que usan las esposas. Que espían al marido. ¿Cuáles son? Por ejemplo. Te ponen un GPS en el carro. Sí. Te clonan el WhatsApp. Pero cómo. Sí, sí. Adelante. Mira, hay muchas formas que ya es muy fácil. Muchas cosas. Es más cuando tú estás durmiendo que una persona puede tener acceso a tu celular. La botará muerto. ¿Verdad que sí? Imagínate un hombre que no sepa mucho de eso. Pero ya tú puedes tener replicado tu WhatsApp en diferentes dispositivos. Si tú lo escaneas, tú lo vas a tener en otra computadora y tú sabes lo que él está viendo. Hasta que tú entres a esa opción y veas, ah, pero mira, yo estoy transmitiendo por otro lado y no me había dado cuenta. Esa es la más típica porque si el hombre no sabe, se va a dar cuenta en muchos días hasta que lo chequee. Esa es la primera. La segunda que hacen es que hay muchas aplicaciones que cuestan 10, 15 dólares. Esas aplicaciones trabajan en segundo plano en el celular. Esas aplicaciones lo que hacen es que tú la instalas, trabajas atrás y todo lo que tú escribes se guarda un archivo y te llega. Si le llega, por ejemplo, yo tengo el vasaje, la aplicación la tiene paga Anabel y le llega todo lo que me llega a mí y le llega a ella. Todo lo que escriba a través del teclado. Pero tú hubo que ponerle en el celular. Sí, por eso, pero tú imagínate que estás durmiendo profundo y tú tomas el celular y todo eso. Y hay muchos hombres que tú te sabes la clave, por eso que hay muchos hombres que no negocian la clave. Yo no sé, Anabel, si tu esposa sabe tu clave, no sé. Yo le puedo dar el celular, ahora mismo no tengo inconveniente. Hay cámaras diminutas para que la gente espiose. Entonces, en lo que es cuestión de vehículos para poder hacerlo, ya mujeres no utilizan mucho un GPS. Compran otro celular de baja gama, le activan el micrófono, le activan a parte del micrófono el GPS y lo entran en la parte de atrás. Lo menos que tú tienes que hay en un celular. Ese celular es día entero grabándote, muchachos, día entero, escuchando todo y viendo la posición que tú estás. O sea, la más típica que se está utilizando en Dominicana es esa. Compran otro celular, le ponen un chip de un paquetico y graban y todo eso. Y cada vez que sacan el celular, y chequean todas esas cosas. Ok. Y ese es fácil, muy fácil. Ok, pero perdón, te preguntaba, antes de pasar a Nabel, te preguntaba, por ejemplo, ¿hay cámara diminuta, la más diminuta, por la que la gente te puede estar grabando? Tú ves como la punta de un lapicero. Sí. Así. ¿Ya? Sí. Que te puede estar grabando, la persona tiene que un lapicero ahí puesto y te está grabando. Ya eso, tú ves cuando la gente dice que el celular, dejémoslo afuera. Ahora hay que dejar. Hasta las ropas. Hasta los botones. Porque hay una que parece un botón así que es de locosa y normal. Un botón. Y es que hay un botón más bonito. Ya tú sabes. Es desnudo que tenemos que hablar. ¿Es así, Manolo? La verdad sobre el nuevo orden mundial, según tus datos. Miren, yo no creo en cosas de conspiración, de que hay mucha gente que se sientan y que organizan cómo ve el mundo y que el mundo va hacia allá. Y que en el tren está todo el mundo. Y yo te pregunto eso. Y se sentaron gente a planificar el dembow. A Mami Jordan. A la Mella Fresh. No, pero que no son mundiales. A Mami King. A Mami King. Y dije, vamos a diseñar tu elemento para depositarlo en ese país y podrirlo. No. No, pero tú sabes que el nuevo orden es otra cosa, Daría. Sí, pero yo lo que te quiero decir, poniéndote este ejemplo en esta parte del nuevo orden, tú ves que el mundo está diciendo, mire, el mundo ya pasó, va a ser multipolar. Tú vas a tener por los lados a los chinos, con Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Y tú dices, el mundo va a cambiar, la globalización no va a ser igual. De un lado tenemos una guerra contra Ucrania y Rusia. Y que eso no es una guerra, que eso fue que la OTAN, que vino y puso algo y logró que ellos se estén matando. Y que todas esas cosas que tú lees en el internet. Mire, yo te voy a decir una cosa como creyente, que mira, Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Verdad que sí? Y el día que Dios va a acabar el mundo, la gente no se va a enterar ni siquiera ese día. Entonces, todo lo que hace el hombre para hacer nuevo orden mundial, nuevo modelo económico, nuevas enfermedades. Entonces, vamos a matar tanta gente con un nuevo virus. Porque el mundo se está llenando de muchas personas y tenemos que acabar con ellas. Entonces, yo creo que toda esa variable que hace el hombre es producto de su propio pecado caído y está bajo control de Dios. Que se reúnan todos los tígeres que quieran. Al final del día están haciendo lo que debieron de hacer. Por eso, yo no me afano en pensar que hay personas que están diseñando la maldad del mundo. Es que para eso ellos están diseñados. Exactamente. Por último, entonces, no es cierto que es posible de algún lugar de Estados Unidos de que programa un terremoto. Programar terremoto como tal, tú tiras una bomba. No, 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 no. Que con unos aparatos que programan y con ese aparato corre una vibración y en un país determinado generan un terremoto. Y yo estoy loco que Estados Unidos genere un aparato para que aparezca los tornados que acaban con ellos. Todo eso son faras. No, porque espérate, no, espérate. No te pierdas, Darían. El ser humano es capaz de generar un aparato que logre que aquí viajemos en esa cápsula a la luna. Sin embargo, no es capaz de generar una vacuna contra la carie. No. Explícame. Capitalismo. Lo que es negocio para el mundo lo inventan, pero quizás lo que puede ayudar a salvar más la humanidad no lo inventen. A veces es intencional que no lo crean. Cada vez que yo me doy cuenta de una gran verdad que la gente dice, un vaquebolista, un futbolista, un beibolista, tú dices, wow, cuántos millones ganan. Sí. Qué tan geniales son. Todas sus camisas, todos esos bates firmados y cambian la vida de una gente. Es como alguien me dijo, tuve esa pelota, ¿cuánto vale hoy? Veinticinco dólares. Ahora yo quiero que la firme Pedro Martínez, que la firme Barry Bond, que la firme Alex Rodríguez, que la firme David Ortiz. Y hay mucha gente que va a decir, no vale veinticinco ya. La persona, tú y yo, le damos valor a la cosa de acuerdo a nuestro paradigma. Sí, claro. Y por eso es que en mi cultura, yo me doy cuenta de esto, cuando trae un asesor internacional hacia aquí, hacia Dominicana, resuelve un problema. ¿Qué dicen los dominicanos? Ese se sabe. Sí, sí. ¡Ese se sabe! Es verdad, porque vino de fuera. Menos el español de la policía. Es experto dominicano enfrentando la delincuencia. Ese es baboso. ¿Qué sabe ese de seguridad? Entonces nosotros le damos valor a la cosa de acuerdo al entorno donde estamos. Y así actúan las farmacéuticas. Tú dirás, ven acá, los retrovirales. ¿Tú te acuerdas del tipo que compró los retrovirales, la licencia? Que él dijo, los voy a subir a 100 dólares. Y ahí quebró con todo el dinero. Los retrovirales deberían ser una cosa que siempre tiene que estar disponible. ¿Qué pasó en la pandemia? Parece que la gente se le olvidó a la farmacéutica, que había gente con SIDA. Manolo, hubo mucha gente que duró mucho sin beberse los retrovirales. Sí. El contagio de VIH en la pandemia aumentó porque el que estaba trancado en su casa con VIH siente y padece. Sí. Salían. Entonces, esa circunstancia es lo que nosotros tenemos que analizar. Si el problema es el cáncer, escucha esto, para la cura contra el cáncer, la cura del cáncer, se invierte en 100 millones de dólares anual para investigar para curarlo. Para el tratamiento contra el cáncer, 14 billones de dólares invierte. Porque es más rentable tratarlo que curarlo. Ese es el siglo XXI. Que vacunarlo. Ese es el siglo XXI. Darían, que te sigan en tus redes. Que me sigan en Darían Vargas, rayita bajo A. Sin decirle nada en la calle. Al que se quiere ofender, que se ofenda, entre ellos lo que muestro es datos. Un dato que yo puse, que dijo Sigalo, el 48% de los dominicanos, si le dan la oportunidad de poder irse, se van. Entonces, ¿qué yo le estoy diciendo a la sociedad? Por favor, si dejamos de tener 48% de dominicanos, no hacen un favor, somos menos. Darían, recomiéndanos tres cursos. Rápido, a Manolo y a mí. Primer curso que yo le recomiendo a todos los dominicanos, online. Entren a Udemy. Pongan inteligencia emocional. Para cuando una gente te diga, usted no sirve. Tú le dices, gracias. Usted es una basura. Gracias. Cada cual da de lo que tiene. Así mismo es. Segundo curso. Lele. El valor del dinero. Es un curso bellísimo. El valor del dinero. Un tipo que enseña, compraste ese chicle. ¿Se te fue fácil comprar ese chicle? Hay personas que no lo pueden comprar. Siéntete rico. Sí, es verdad. Pero mantente en tu espacio. Porque cuando tú ve un tipo un Lamborghini, no digas, qué pobre soy. ¿Te pudiste comprar un chicle? Exacto. Y jugué la gran chapeada, le gracias a Dios, que por lo menos. Exacto. ¿Qué hiciste? Tercer curso. Tercer curso. Este curso, me gusta recomendarlo a la gente. Es un curso que dice, no viva para el otro. Ah, pero es el país que tiene que cogerlo, el curso. Esos tres cursos, lo pueden buscar aquí, lo ponen en Google y lo pueden encontrar. No eres lo que dicen, eres lo que haces. Amén. Amén. Cuídense mucho. Gracias, Darío. Gracias, Darío. Hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias, Darío.